Ya nació la hija de Inés Gómez Montt, foto, Instagram Inés Gómez Montt después de la dulce espera, Inés Gómez Montt dio a conocer que ya nació su hija María, y compartió la primera fotografía de la nueva integrante de la familia en su cuenta en Instagram. María es la segunda hija del matrimonio que Inés tiene con Víctor Álvarez y se une a una gran y hermosa familia con sus hermanos Bosco, Diego, Bruno, Inés, Javier y Víctor Manuel. Horas antes, la conductora de televisión publicó un mensaje para agradecer a todas las personas que estuvieron con ella en esta hermosa etapa. Gracias por compartir esta alegría y llenarnos de amor que es justo lo único que necesita una mujer embarazada. Jamás olvidaré las muestras de cariño de cada una y el quererme hacer feliz y consentirme en este momento, escribió la feliz mamá, de igual forma indicó que estaba nerviosa y al mismo. Tiempo emocionada de poder conocer a la nueva integrante de la familia, llega una princesa más a esta loca pero divertida familia, rodeada de mucho amor y deseada desde hace mucho tiempo. He de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla entre mis brazos y decirle yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas. En la tierna fotografía con la que Inés Gómez Monta anunció el nacimiento de Su bebé, aparece en ella, la recién nacida y su esposo, quien le da un beso en la frente a Inés, y sin dar más detalles, la conductora escribió una breve pero emotiva frase, bienvenida, María, la imagen ya ha acumulado más de 130.000, me gusta, y miles de felicitaciones que sus fans le han escrito. Mira la tierna imagen, bienvenida, María.